Vamos a reaccionar a Xipeta Del Jordan23, che este tipo siempre trae Videazos con Vicayú, que Vicayú El otro día nos siguió en Instagram, perro Nos habló, así que me encantaría el día de mañana Si llego a ir a Chile Hacer una cone con él o algo Que bueno, la cone también ya va a volver la cone, boludo El tema es que la quiero hacer bien, no quiero solamente Hacer un directo así nomás, pero bueno Tiene todo mi respeto, siempre le chupamos las medias en este canal Hace un montón de años, así que God, muchas gracias, boludo, si está viendo esto Un animal, vamos a reaccionar al Jordan que también ¡Wow! ¿Qué es eso, man? Eh, vamos a escucharlo, veníte a Twitch Estamos todos los días a las 9 de la noche de Argentina, se le trae a la mexicana Ya tú sabes ¡Cachí! Un video en que se ve al cantante urbano Jordan23 ha levantado polémica En él, como ustedes pueden ver, se le ve grabando ¡Ay, pero qué bien bajo una piedra! ¿Cuántas veces hicieron eso, boludo? ¡Para! Deja hincharlo huevo En medio del túnel de un auto ¡Ay, no! Hay un video Y están subidos al auto, pero fuera del asiento Y lo están grabando por un videoclip ¡Inaudito! Dale, préstale atención a otras cosas Boludo, están matando gente, robándole Dios mío, las noticias son una poronga, amigo Sin ninguna autorización Las de Argentina, no sé las de Chile, pero Puedo poner en riesgo a otros conductores A ver, a ver, tiene su punto Tiene su punto y tiene su punto Pero me dijeron que la gente que está haciendo eso Es profesional, ¿entendés? No sé, quiero pensar Diabólico, bro Tendría que estar fumado Tendría que estar fumado, boludo En breve Permiso Subo el volumen Se pega en TikTok Acuérdense de mí Porque yo soy un tipo que sabe Soy un tipo que sabe Acuérdense lo que les digo Esto en TikTok va a explotar, boludo Soy el primero que lo voy a usar Mentira, no, me encanta el uso de TikTok Pero no, no Me doy una paja terrible Tipo, me boteara y tira facha Pronto Pero esto se va a pedir en TikTok Abuso, boludo Muy arrastro Qué bueno que está esto, amigo Se me enrola uno en el balche Cantidad de culos, boludo Basta, por favor Basta Stop Un primito de 8 No me dejan ver eso Bueno, 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 bueno No puede No puede tenerse haciendo este tipo Amigo, es increíble, boludo Es increíble, boludo Le da como un plus A que sea un tema full de perreo Reggaeton sucio ¿Entendés? Gol Gol Ah, me manejé mucho, amigo Porque a mí me gusta mucho Aguila, ah, oye, el boliche Después suena esto Desacatado Perrito Disculpa que te interrumpa Disculpa que te interrumpa Tengo la suerte de que OneXBet Está patrocinando este video Papá Te tengo un regalito, papá Con mi código Chunca1XBet Vas a tener hasta un 100% de bonificación Y hasta 7250 pesos En tu primer depósito Te voy a dejar el enlace Y mi código En el link fijado Para que puedas ayudar Un montón a este canal Tiene apuestas deportivas Tiene slots Tiene juegos en vivo Así que te dejo mi código Chunca1XBet Y el link directo En el link fijado Para que juegues A tu perra voy a que lo que Chiqui Debería ir al otorrino Este muchacho Debería ir al otorrino Yo le recomiendo La verdad Ir al otorrino Porque eso suena muy bien Pero lastima y duele Escucha la voz de este tipo Boludo me duele Me había olvidado de ese mote Boludo Yo voy a utilizarlo Gente de TikTok y YouTube Vengan a Twitch Por favor Chuncano No lo conocí a este tipo Ni lo conozco Porque está todo tapado Este es el tipo de tema Que a mi me gusta Pero que no tengo agregado No tengo ni en playlist Ni tengo en me gusta Porque no Yo no me escucho No sé No voy a gimnosi voy No, yo no escucho Ese tipo de tema En mis días Yo escucho Tema de drogadictos Que si quieren mis playlists Se las paso Pero O reggaetón Pero está muy bueno Porque esto suena En la biblioteca En la discoteca O en el boliche Como le digan En el antro Y bueno Hasta el piso ¿No? Un tanqueo maldito Pero ninguno Se monta Sí, sí Uno te da Está culón Uno te da Sí, sí Uno a cero ¿Quién? Gracias Tanki Por venir en el TikTok Amigo de YouTube Claro amigo Yo no conozco A Josio Ojosi Y a Gabito No los conozco ¿Ustedes los conocían? El asiento chileno Amigo es una locura Una locura Igual suena bastante parecido A ver Bastante parecido Suena parecido Un poco al Jordan No, no La calle con 40 Y en la caña Cuchillero Canicero Dije Picanas Choro Cualquier cual Le detonó El perro Con los fierros Chor Bueno, ¿qué opina la banda? ¿Qué opina el comité, guacho? ¿Qué opina el comité? Muchos brrr, brrr, papapá. Muy virgen. ¿Qué opinan? A mí me gustó. Es lo que dije, no es un tema que agregaría ni a una playlist. No, a una playlist sí. A mí me gusta. Si tuviera una playlist de previa o una playlist de joda, lo cual no tengo porque no hago previa, básicamente, lo agregaría. Muy bueno, amigo. Es el tipo de reggaetón que ponen para botear en TikTok o... no sé. ¿Entienden? Es muy para TikTok, pero porque yo no se le biliza todo igual. Pero bueno, si está viendo esto en Twitch, en YouTube, mejor dicho, veníte a Twitch. Yo estoy todos los días a las 9 de la noche de Argentina, 6 de la tercera hora mexicana, a las 9 de la noche hora chilena también. Métense al set de club que ahí pueden votar qué se hace, cuándo se hace. Votan ustedes y pueden elegir, básicamente. De hecho, también ahí pasó una... ¿Cómo que se dice? Una playlist de corridos que estamos armando, que ya de a poquito va agarrando color. Así que métanse si quieren. Pero nada, suscríbete, dejate un like, comentar, recomendame cositas acá abajo. Y nos estamos viendo, papá. ¡Gracias!